¡Ey! ¡Qué bacha! Aquí en otro vídeo reacción. Estaba esperando y digo yo. Espera hasta las 5 de la mañana a ver si sale algo porque, tú sabes, llevo como 3 horas sin grabar nada. Sí, 3 horas sin grabar nada. De hecho, voy a esperar a ver si salgo. No creo, nadie ha anunciado nada. No creo que salga nada. 3 de horito después. Post Malone. The Weeknd. What right now? Ya está. Esto es un palo. Esto tiene que ser un palo. Lo que sí te digo es que no hay no hay vídeo, ¿eh? Así que reaccionamos al audio y si hay vídeo a ver, tampoco pasa nada. Post Malone. The Weeknd. One. Right now. ¿Y el copyright cómo anda? Anda cabrón. Anda bien cabrón. Ahora vamos a reaccionar a ello. Venga. Me había... Esa primera... Esa primera, mira. Pam, pam, pam. Friends, what I did in the club. Y ya zalea. Tan, tan, tan Tararán, tan, tan Tararán Tan, tan ¡σαes la que te digo! esto es un palo ¡Suscríbete! Mañana o en una semana o pasado esto tiene que haber vídeo, seguro, seguro Sí, seguro Dijiste que quería tener mi bebé ¿No quería tener mi bebé? Pues toma mis bebés Un poco fuerte, ¿no? A lo mejor ¿Quieres tener mi bebé? Pues gánatelo, cabrón Ponte a competir Ponte a competir Ponte a competir Venga Ah, no, no apetece, ¿no? No apetece ponerse a competir Lo queremos todo fácil, ¿no? Venga Venga Fíjate, me está dando los mismos vibes que me dio cuando escuché por primera vez La de Keith LaRoy y Justin Bieber Stay Pero no por la música, por tal, sino por la sensación de esto va a ser un palo Y fue un palo, este, joder Vamos, se volvió mega, ultra, super viral Pero esta Esta me suena que tan bien, ¿eh? Fíjate Es que son las... Es que hay dos voces, tío Fíjate si The Weeknd tiene una buena voz Pero fíjate la que tiene, pues, Malón Que suena súper bien al lado de la de The Weeknd ¿Qué podrías decir? Cabrón, es que The Weeknd, es que no No ¿Qué bol le pones al lado de The Weeknd? Mira, por Malón Mira, ganando poquitas, por Malón Ganando poquitas Así es por Malón, el puto fucking rey El puto fucking Pero cómo suena tanto esta silla Qué maltratada la tengo Pero me gusta porque es una canción diferente No, 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 no es que tenga Vamos, no sé si ahora lo va a decir Pero no No es que tenga una estructura de canción normal De... Con el coro y todo Es una canción como un poco muy lineal Como que se va por otro lado, ¿sabes? Me gusta, me gusta Le tiene el... Le mete su toquecito, cante cabrón Le mete bien, le mete bien Típica canción que te la pones por la noche Estás volviendo en el coche Te la pones así Estás con el aire que te está dando la cara Totalmente vibes Vibes de... Un poquito de futuro también con el tonononon Me recuerda al futuro y a los 80 Me recuerda al futuro y a los 80 Estoy en un cumple Estoy totalmente en un cumple Madre mía Pero maldito Como no cante más The Weeknd Vamos a tener un problemita Como no cante más The Weeknd Me pongo aquí a... A cagarme en la madre de todo el mundo y... Y ya está Porque no puedo hacer otra cosa Me cago en la madre de todo el mundo Y a dormir calentito Ya está No puedo nada ¿Cuánto crees que se tardan a hacer viral en TikTok? ¿Cuánto crees que se tardan a hacer viral en TikTok? Esto Un mes Yo le doy un mes Tampoco me voy a flipar Le voy a dar un mes Un mes he sido tranquilito Que si en lo que encuentran el tren y tal Y alguien mete un baile Un baile no creo que me da con esto Pero algo tienen que hacer seguro A lo mejor esta canción a la gente no le gusta Y fíjate Yo creo que hay gente que no le va a gustar No voy a mirar los comentarios Porque los comentarios están llenos de gente de Ay, me encantó esta rola Pero si me ha salido Ay, este más Otro temazo De los dos mejores No sé qué Bueno, gente lamiendo culos Y escrotos Que eso No son objetivos Pero ¿Os gusta? Yo creo que os gusta A vosotros A la gente que no le gusta Es una canción que podría ir muy bien En Stranger Things En Stranger Things Como que Como que pega de inicio ¿Sabes? Te ponen esta No, no, no No, no Porque está el No sé si se dice Sintetizador Sabes Ah, no sé cómo explicarlo Pero es que también Me vienen vice futuristas A lo A lo Cyberpunk A lo A lo Drive A lo Kavinsky ¿Sabéis lo que os quiero decir? A Daft Punk también Es un temazo Eso que escucháis El No recuerda A Daft Punk Y a Kavinsky Es que lo tengo aquí De verdad no se me va Yo Quiero que me entendáis Yo quiero que me entendáis Cuando hablo A lo mejor te digo Que no hablas ni español Y estás viendo esta relación Porque bueno En fin Pásala Aquí estoy Para que Para translate To you Yo te Translito Te Translito Todo lo que Quieres Buen temita Y voy a ver si os ha acabado vídeo Porque a lo mejor he hecho esta relación Para nada ¿No? Vale chavales Pues ya lo tenéis ¿Qué os ha parecido? Comentarios Decídmelo Decídme lo que os ha parecido A mí me ha gustado Me ha gustado Innovador Me gusta Me gusta Dos voces muy bonitas Que se complementan genial Vosotros que Comentarios Like para el aborrimo Suscríbanse Si la ptms ¿Qué he dicho? Suscríbete Si la ptms Suscríbete Suscríbanse Si la pts Ya es tarde Coño Ya es tarde Y no sé hablar Me siguen en twitter En instagram Y en twitter Y nos vemos En la siguiente Fucking reacción Les quiero Besito Nos vemos Hasta luego